Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición del Encuentro Informativo, aquí estamos comenzando el programa de este día miércoles, 22 de noviembre, día de la música, hoy, Santa Cecilia, según dice el calendario, entre otras celebraciones que en un rato vamos a contarles, bueno, muchos temas para compartir en el programa de hoy, no está nuestra compañera Maricruz, tampoco estuvo ayer, no dijimos nada al respecto, y tiene que ver con un problema de salud, cambios de clima que se están dando, está recuperando y seguramente mañana se va a reincorporar en la conducción de este Encuentro Informativo para compartir con todos ustedes los temas que nos preocupan, tanto del ámbito local, regional, como así también del ámbito nacional. Y como lo hacemos habitualmente, vamos a iniciar con los títulos, aquellos temas que destacamos en la jornada de este miércoles, 22 de noviembre. Continúa el Congreso de la UNTER, lo decíamos ayer, se está realizando en Fiskemenuco, General Roca, este encuentro de representantes de las 18 seccionales que tiene la UNTER a lo largo y a lo ancho de la provincia para ver si se acepta o no. No, la propuesta salarial del gobierno de un 8.3% de aumento para los salarios del mes de noviembre, una propuesta que se dio el último viernes en el marco de la mesa paritaria, docente, y también en la mesa de la función pública. Y en relación con eso, decir que hace minutos nada más, ATE acaba de aceptar la propuesta, así lo han comunicado luego de un plenario de secretarios generales que se realizó vía Zoom, hace un ratito nomás, se decidió aceptar el 8.3% de aumento para los trabajadores estatales en la provincia de Río Negro. Y UPCN, que es el otro sector que integra la mesa de la función pública, ha rechazado la propuesta por considerarla paupérrima, así en esos términos lo expresaron a través de un comunicado de prensa. Queda ahora solamente la definición por parte del sector docente, veremos qué es lo que resuelven en este congreso que se realiza desde hoy temprano, y nos imaginamos que por lo menos un par de horas más, en Fiske-Menuco-Gendal. Otro de los temas está vinculado también con la cuestión salarial, en este caso del otro lado del río, en el municipio de Patagones, porque hubo reunión paritaria, y aparentemente, a pesar de que los gremios mayormente no aceptaron la propuesta, que consistía en un 20% de aumento y el pago de una suma fija de 10.000 pesos, el Poder Ejecutivo lo estableció por decreto al aumento para el mes de noviembre, por eso estuvimos conversando esta mañana con el titular de ATE, Patagones, Gustavo Paleta, y él nos dio detalles de cómo se dio ese encuentro con el Poder Ejecutivo, y también la advertencia que recibieron por parte del titular de Hacienda del municipio, Ricardo Tellería, respecto de que si lo aceptaban, lo iban a establecer por decreto este incremento salarial. Recordemos que en Patagones, el municipio, la gestión municipal actual del Intendente José Sara, está en retirada, van a estar ahí hasta el 10 de diciembre, cuando suman Ricardo Marino, y entendemos que esto es lo que condiciona un poco esta negociación salarial. En un rato vamos a escuchar a Gustavo Paleta. También contarles en un rato los detalles del censo que se llevó a cabo el año pasado, seguramente muchas lo recuerdan. Tenemos los datos de lo que es la composición de nuestra población a nivel país, se dieron a conocer en las últimas horas, y en un ratito le vamos a dar en detalle cuántos somos los argentinos, cuántos somos los rionegrinos y rionegrinas, viviendas, jubilados y demás, en un ratito en unas placas que vamos a compartir con todos ustedes. Y hay anuncios, anuncios o no sé en qué términos ponerlo, lo cierto es que el presidente electo, Javier Milley, conversó con medios de prensa, como lo viene haciendo desde que fue electo el último domingo, haciendo un recorrido por diferentes medios de comunicación, en este caso creo que era con Telefe, que puso en duda el pago de aguinaldos correspondiente al mes de diciembre para los trabajadores de la Administración Pública Nacional. Me parece que el ajuste arranca enseguida nomás, o por lo menos eso es lo que plantea el presidente electo, Javier Milley, que en declaraciones periodísticas dio a entender que no va a pagar los aguinaldos a los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional. Veremos si esto queda en una declaración de prensa, como tantas otras de Javier Milley, o se convierte efectivamente en una realidad. Muy bien, y vamos a iniciar el desarrollo de los principales temas de la jornada de hoy, y uno de ellos está vinculado con lo ocurrido en la reunión paritaria entre el Poder Ejecutivo Municipal de Patagones y los sindicatos que representan a los empleados municipales en ese distrito, el más al sur de la provincia de Buenos Aires. Son tres los sindicatos, ATE, SOYEM y ASEM. Según lo que nos han contado, ninguno aceptó la propuesta salarial del Poder Ejecutivo, pero sin embargo el Poder Ejecutivo lo estableció por decreto y de hecho lo comunicó a través del área de prensa, del Intendente José Sara. Vamos a compartir la palabra de Gustavo Paleta, quien nos dice cómo se dio la discusión y también nos da detalles de cuál es la propuesta, la cual ellos consideran insuficiente. Bueno, en primer lugar el rechazo por la cual se llevó adelante el otro día la paritaria, era primero porque no se había puesto en, digo, en un llamado de atención por parte del Ejecutivo Municipal, teniendo en cuenta que la anterior propuesta, nosotros habíamos dicho que la próxima propuesta debería ser mucho mejor que la que propusieron últimamente. Lamentablemente fue la misma que la del mes anterior y planteamos varios de los problemas también que habían surgido en varios de los sectores. Ante esa negativa de nosotros de rechazar esa propuesta, el Secretario de Hacienda dice o la aceptan o va por decreto. Dije, yo no voy a aceptar porque me parece totalmente irrisorio, es bajo. Le digo yo porque tras que los trabajadores no llegan a la semana con lo que están percibiendo, le digo, vos nos venís a apurar y tirándonos una propuesta que es totalmente insuficiente. Por eso que desde ATE se rechazó, también le dijimos al Ejecutivo que no era el espíritu de romper una mesa de paritaria cuando el Ejecutivo tendría que haber evaluado otra propuesta superadora. Sin embargo, lo que hizo el Secretario de Hacienda, que es el que tiene los números más claros, se levanta y se va. Y nos deja con el Secretario de Gobierno, la Secretaria de Recursos Humanos y el Asesor Legal. Se cerró esa propuesta, parece que la han mandado por decreto. La verdad, un acto totalmente antidemocrático, teniendo en cuenta que también en este ejercicio de José Sara fue el que plantó la paritaria en el partido de Patagones y nunca se había llevado adelante una medida de semejante magnitud. No sé qué es lo que quisieron hacer, qué es lo que pretenden, pero si es romper el ánimo de una paritaria con estas intenciones que está llevando hoy el Secretario de Hacienda, me parece que no es la intención, sino es llegar a un marco de negociación. Y teniendo en cuenta también otros problemas que nosotros venimos planteando año tras año y la verdad lo único que dijeron es, no, esos problemas que se haga cargo la próxima gestión. Así que bueno, estaremos esperando en el transcurso de esta semana que seamos convocados por el nuevo intendente que asume el 10 de diciembre. Bien, la respuesta de los otros sindicatos también nucleados en la mesa, ¿cuál fue? ASEM dijo que lo iba a consultar con las bases, Soyen dijo que era insuficiente, está en el acta de acuerdo, y nosotros directamente rechazamos porque es insuficiente. Estamos hablando de un 20% lo que fue la oferta. Estamos hablando de un 20% y 10.000 pesos de bonificación remunerativa. La verdad es una risa teniendo en cuenta en estos últimos tiempos, en la cual sabemos que la inflación no es tal como lo indica el INDEC, porque uno va a la góndola y la realidad de los precios otra. Bueno, veremos qué es lo que ocurre en los próximos días, sobre todo teniendo en cuenta que la actual gestión municipal, que está al frente el intendente José Luis Zara, no va a continuar. Le quedan muy pocos días, ¿no? El 10 de diciembre se va a producir el cambio de gobierno, Ricardo Marino asumirá como intendente y será la oportunidad también de los sectores sindicales de poder reunirse con los funcionarios electos y quienes asuman las diferentes responsabilidades en las secretarías para conversar nuevamente la paritaria. Porque esto que se estableció por decreto, más allá del rechazo de los sindicatos, es para el mes de noviembre, por lo cual queda todavía la discusión de lo que será la pauta salarial del mes de diciembre, y en ese sentido evaluar lo que va a ocurrir durante este mes, que es clave en cuanto al impacto inflacionario, sobre todo lo que se viene hablando en relación a los precios mayoristas, que se espera que en los próximos días impacten en los precios de los productos básicos, comestibles y demás, en los supermercados y despensas de los barrios. Así que será un número clave y entendemos que va a tener que discutirse en el marco de la paritaria a partir del mes de diciembre, en un nuevo contexto, porque habrá nuevo presidente y nuevo intendente también en Patagones. Pero nos quedamos allí en Patagones, porque desde el Centro de Formación Profesional 401 están invitando a lo que será mañana la muestra de talleres que se han llevado a cabo durante este año, allí en ese espacio, que abrirá sus inscripciones para nuevas propuestas de talleres a partir del próximo mes de febrero. Conversamos con Matías Fernández, el coordinador del Centro Profesional de Formación 401, y nos da detalles de qué tipo de muestra es la que se va a realizar mañana a partir de las 3 de la tarde. La idea, como bien decís, es que se muestren todas las propuestas que han llevado a cabo los alumnos y los profesores durante este año en los distintos cursos. Recordemos que tenemos cursos de formación en oficio desde las familias de gastronomía, construcciones, mecánica, soldadura, etc. Y, bueno, la verdad que es muy amplio la cantidad de oferta que tenemos en Patagones y en todo el distrito de Patagones. Y, bueno, entonces invitamos a la comunidad a que vengan a conocer, a ver qué es lo que se hace, que se vayan interiorizando por ahí. Todavía no tenemos confirmada la oferta para el próximo año, pero en cualquier momento también la vamos a dar a conocer. y saber y valorar que la formación profesional cada día tiene más importancia y es una nueva oportunidad para aquellos que buscan un nuevo ingreso, recalificar sus fuentes laborales. Bueno, la verdad que estamos muy contentos en esta formación que estamos haciendo. Hay un fondo que es para mejora de los entornos formativos. La verdad que estamos muy contentos en tener esta noticia, en la cual se mejoran los entornos con equipamientos. Entonces queremos hacerlo público. La verdad que vamos a priorizar algunas familias profesionales, que les llamamos en la modalidad nuestra. Pero la idea es que todos los cursos vayan mejorando los entornos para poder mejorar la calidad educativa que nosotros ofrecemos hoy. Vamos a estar el día jueves 23 de noviembre, desde las 15 horas hasta las 19. Los invitamos a conocer, a ver las muestras. La verdad que los profes y los alumnos están armando cosas realmente increíbles y que muestran un gran año de trabajo que hemos tenido y que estamos muy contentos de difundirlo en la comunidad. Bueno, muy bien, allí la palabra de Matías Fernández, invitándonos a lo que va a ser la muestra de mañana de las diferentes actividades que se han realizado durante este año en el Centro de Formación Profesional Número 401 de Patagones. Aprovechamos este espacio, hacemos referencia a la educación, que hoy hay una efeméride, así que tiene que ver con la gratuidad universitaria. Se sancionó un día como hoy a través de un decreto del entonces presidente Juan Domingo Perón en el año 1949. Esto que hoy se pone en debate. Se puso en debate en la campaña y ahora aún más con el triunfo de Javier Milay. Que hoy lo escuchaba que aparentemente no va a ser tan así. Bueno, hay cosas que se vienen diciendo y desdiciendo desde la libertad de avanza, sobre todo el propio líder que es Javier Milay, actual presidente electo del país y titular de ese espacio. Vamos a hacer un corte. El primero en este encuentro informativo y en un ratito seguimos con más. En Río Negro construimos nueve plantas de desagües cloacales 100% financiadas por el Plan Castelo a través del proyecto de obras públicas más importante de la provincia en las grutas, Pilcanilleu, Cinco Saltos, Luis Beltrán, Río Colorado, Viedma, Mainqué, Villa Regina y Playas Doradas beneficiamos a miles de rionegrinos y rionegrinas preservando la calidad de nuestras aguas a través del vuelco cero y el saneamiento de líquidos para su reutilización para riego productivo. Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida priorizando el cuidado de la salud y el ambiente. Río Negro, pura energía. Esta noche, 21 horas. Patagonia Indómita serie web de Patagonia Audiovisual serie que busca mostrar lugares salvajes donde la naturaleza aún pervive de forma indómita con el objetivo de valorar ese estado más puro de la naturaleza y preservar sus áreas. Esta noche, 21 horas. En TV, nos podemos ver. 31.1 TDA y Canal 12 de Super Canal. ¿Cómo ver la televisión digital abierta en tu casa? En tres simples pasos. Conectás tu antena en la entrada que está atrás del televisor. Si tenés dos entradas, la colocás en la que dice Antena. Agarrás tu control remoto, entras al menú Configuración y cambias el modo de Cable a Antena. Ahora, realiza una búsqueda automática de canal. Ya está. Sintoniza el 31.1 para ver ENTV, el canal comunitario de Viedma y Patagones. Jueves, 19.30 Caleidoscopio. Diversos colores, los mismos derechos. Serie documental realizada por Caleidoscopio. Cinco historias de vida buscan derribar mitos y prejuicios sociales sobre las elecciones diferentes a la heterosexualidad. Jueves, 19.30 ENTV, nos podemos ver 31.1 TDA, Viedma y Canal 12 de Supercanal. Muy bien, vamos a seguir ahí en Patagones porque desde la Escuela Técnica también hacen una muestra de las actividades que se llevan adelante en este espacio de formación secundaria diferente a la formación secundaria tradicional. Estuvo el móvil de Radio Encuentro y de ENTV conversando con algunos de los estudiantes de la Escuela Técnica de Patagones y esto nos contaron. Muy bien, estamos aquí con Alue y con Karen en la muestra anual de la Escuela Número 1 de Patagones. Quizás contarnos un poquito de qué va esta muestra, que los trabajos realizados estuvimos haciendo una recorrida y quizás saber un poquito cómo se sienten ustedes también en esta participación. Bueno, la verdad es que es un proyecto bastante lindo porque es lo que mostramos, todo lo que estuvimos trabajando en el año y es dar una vista general a la gente de lo que nosotros trabajamos acá en la escuela, a lo que nosotros nos dedicamos. Sí, también para que puedan apreciar el trabajo que cada uno hace, el esfuerzo que se toma durante todo el año y que vean que la Escuela Técnica no es solamente un lugarcito ahí en la esquina y digan, no, ¿quiénes son los de la técnica? sino que vengan, vean, se presenten, miren nuestros diferentes proyectos, el trabajo que nos tomó en todo el año. Por ejemplo, nosotros somos de séptimo y hemos trabajado todo el año durante todo este proyecto con diferentes conjuntos de vivienda. Cada uno tiene una idea diferente, un proyecto diferente, una materialidad diferente y eso es lo que caracteriza también a cada uno y a la Escuela Técnica, porque la Escuela Técnica se basa en eso, en que cada uno puede expresar sus ideas y proyectar lo que uno quiere. Nos ha costado bastante por el tema de que la Escuela Técnica no es tan visible, entonces como que nos cuesta un poquito más hacernos ver, que vengan a ver nuestros proyectos, que nos esforzamos y que es una escuela profesional, digamos, porque yo estoy en séptimo año y estoy a tres semanas de recibirme como Maestra Mayor de Obra y es un paso importante que nos va creando también como comunidad. Son campos laborales bastante amplios y bastante útiles, no solo porque es algo en lo que genera muchos ingresos, sino porque es algo importante para la sociedad de hoy en día. Vemos los planos, maquetas, hemos visto, ¿qué más se puede encontrar dentro de la feria? Podemos encontrar proyectos de hidroponía, de cultivo de hidroponía, que de hecho la hizo mi curso, que sería un riego automático, esto a través de la programación, no solo que armamos la estructura a través con caños de PVC y eso, sino que también programamos el funcionamiento de los motores, el tiempo de regado y eso. Yo soy de la tecnicatura de técnico programador y bueno, básicamente, lo que sería, en síntesis, la tecnicatura de esto se dedica a hacer, bueno, justamente como dice el nombre, la programación, que es lo que maneja básicamente cualquier aparato que usemos cotidianamente, desde una heladera hasta un celular. Se reutiliza todo, digamos. Tenemos PC vieja y lo convertimos en un proyecto nuevo, se reutiliza, se busca la forma de hacerlo andar y que sea también un proyecto para nuestra escuela y se pueda garantizar su función también, porque contamos con muy pocas PC, entonces los de técnico programador han arreglado un nido y han hecho algunas PC nuevas, computadoras viejas que han quedado y nos sirve un montonazo. Muy bien, felicitaciones y éxitos en los próximos proyectos. Muchísimas gracias. Muy bien, allí la palabra de los estudiantes de la Escuela Técnica en Patagones. Sí, aprovechamos la oportunidad para invitar a una muestra que se va a realizar en este caso en Viedma, en la Escuela ESPA, en la Escuela Técnica número 11, que están convocando a la exposición de también una recorrida por este establecimiento educativo, en este caso de aquí de Viedma, en el Día de la Educación Técnica. Pero vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a ir a la Universidad Nacional de Río Negro, porque allí están convocando a un cine debate que se va a desarrollar el próximo día viernes. Conversamos sobre este tema con Daniela Heim, quien nos da detalles de la invitación y también cuál es la idea de la actividad de Viedma. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de difundir esta actividad que organizamos desde el programa de Género y Diversidad de la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro. Se trata de la proyección de dos documentales dirigidos por la cineasta Susana Neri. Uno es Ella se lo buscó, que es del año 2013, que cuenta la historia de Ivana Rosales, una víctima de una tentativa de femicidio y de los abusos sexuales intrafamiliares por parte de su padre, de las niñas, de Ivana. Y la segunda película, esta la veremos el jueves en el horario de 5 a 7 en el Hospital Escuela de Kinesiología, en el aula de videoconferencias del Hospital Escuela de Kinesiología. Y en el mismo lugar, el día viernes 10, veremos el documental Gotas de Lluvia que cuenta la historia de la sobreviviente de la familia de Ivana Rosales. Así que son dos documentales que abordan violencias extremas por razón de género y abusos sexuales intrafamiliares en la infancia y la adolescencia. La idea es reflexionar sobre esta problemática, sobre la respuesta judicial a estos casos y crear conciencia y difundir y prevenir este tipo de violencias por razón de género. ¿A quién está destinada la actividad? Está destinada a estudiantes de la universidad, a docentes, no docentes y público en general. ¿Por qué crees que es importante que la gente pueda participar? Es muy importante para seguir promoviendo el respeto de los derechos humanos de las mujeres, de las niñeces y el derecho humano a vivir una vida libre de violencias por razón de género. Esta actividad se realiza en el marco del 25N, que es el del 25 de noviembre. 25N, como le decimos para abreviar, que es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Por supuesto, estamos con mucho orgullo de ofrecer este espacio en nuestra universidad pública, gratuita y promotora de los derechos humanos y sobre todo también porque contaremos con la presencia vía Zoom, porque no ha podido viajar, de la directora Susana Nieri, que es bien conocida en el ambiente, es feminista y es una activista. A través de su trabajo invita a reflexionar y a seguir avanzando en un mundo libre de violencias. Bueno, muy bien, allí la palabra de Daniela Heim invitando a esta actividad que se va a desarrollar mañana jueves y el viernes con la proyección de dos películas, será en el espacio del Hospital Escuela de Ginesiología de la Universidad Nacional de Río Negro. A las 5 de la tarde se va a proyectar, ella se lo buscó, mañana jueves, y el viernes a la misma hora, 5 de la tarde, gotas de lluvia. Se trata de dos realizaciones de Susana Nieri, que va a estar participando también del Cine Debate, actividad organizada en el marco del 25N, 25 de noviembre, día de rechazo a la violencia machista. Habrá movilización aquí en Vietnam también ese día sábado, que seguramente mañana les estaremos contando y dando detalles respecto de la organización que se está llevando adelante. Pero tenemos que cambiar de tema ahora porque el móvil de Radio Encuentro y DEN TV conversó con el Intendente Pedro Pesati en el acto que se desarrolló ayer en el marco del Día de la Enfermería para un poco analizar lo que fue el resultado de las elecciones presidenciales del último domingo, en donde fue electo Javier Emilei, sobre todo teniendo en cuenta el acompañamiento del Intendente Saliente y electo Vicegobernador de la Provincia de Río Negro. Su apoyo expreso a la candidatura de Sergio Maza. Compartimos el análisis de Pedro Pesati. ¿Cómo vivió la jornada del domingo? ¿Qué es lo que piensa del nuevo presidente electo? En lo particular, nosotros teníamos otra perspectiva sobre la elección, apoyamos al candidato Sergio Maza, pero bueno, el pueblo ha decidido un cambio y a partir de ahora habrá que esperar y ojalá que el gobierno que viene pueda lograr todo lo que el pueblo argentino seguramente aspira a lograr. Va a tener que respetar el orden constitucional de la República Argentina. Argentina es un país federal y las provincias son autónomas y hay una obligación de comparticipar los recursos federales. De manera que yo no sé en qué medida se puede eliminar un régimen de comparticipación que es esencial para el funcionamiento federal de la República Argentina. Así que bueno, esperemos que lo que ha dicho sean solamente palabras y no la voluntad de llevar adelante algo que indudablemente va a ser imposible que pueda concretarlo porque sería en todo caso poner en crisis el sistema federal. Y el sistema federal es la esencia misma de nuestra organización como país. Porque con la comparticipación nosotros podemos tener abierto un hospital público, con la comparticipación podemos tener escuelas públicas abiertas, con la comparticipación le podemos pagar los sueldos a los trabajadores públicos, con la comparticipación podemos asistir a los sectores de la actividad productiva. Son recursos que se generan en la provincia que los capta el Estado Nacional a través de los sistemas de recaudación de tributos y de impuestos y después se los reenvía a la provincia. Pero la coparticipación que la provincia de Río Negro recibe es la consecuencia del esfuerzo y del trabajo de los rionegrinos que luego se aplica para el funcionamiento de los distintos servicios públicos que el Estado de la provincia presta. Como por ejemplo, el servicio de seguridad pública, el servicio de salud pública, el servicio de educación pública, el mantenimiento de nuestros caminos, de nuestras rutas, el mantenimiento de toda la infraestructura social que tiene la comunidad, de la infraestructura urbana, de la infraestructura en todos los campos. Con la coparticipación se financia el funcionamiento de la provincia en todos sus órdenes. Así que bueno, yo creo que sacar la coparticipación sería directamente poner una situación de crisis muy grave a la comunidad en su conjunto. Bueno, muy bien, allí el análisis del Intendente Pedro Pesati respecto de las elecciones del último domingo en la que resultó electo presidente el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei. Y especialmente Pesati haciendo hincapié en lo que tiene que ver con la coparticipación, que se ha puesto en duda, por lo menos durante lo que fue la campaña electoral. Veremos finalmente si esto se concreta o no por parte del candidato a presidente que ha anunciado diversas cuestiones, entre ellas la... Bueno, recién hablábamos del no pago de aguinaldos en principio, poniéndolo en dudas en alguna entrevista periodística. Y también algunos anuncios, también en entrevistas periodísticas respecto de la posibilidad de privatización de los medios públicos. Para hablar sobre este tema precisamente estamos en comunicación con Silvano Rosso, el secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Viedma, el Citra Premi, integrante de la FAPREM, la Federación de Trabajadores de Prensa de la República Argentina, y conocer cuál es el panorama, sobre todo porque ha habido asambleas en diferentes sectores de los medios públicos. ¿Qué tal, Silvano? Buenas noches. ¿Cómo estás? Américo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Muy bien, aquí un poco tratando de conocer cómo se han tomado estas declaraciones del presidente electo, Javier Milay, en torno a la posibilidad de privatización de los medios públicos, sobre todo teniendo en cuenta que se han hecho asambleas en los últimos días a partir de estas declaraciones. Y aquí tenemos una experiencia bastante dolorosa respecto de otra gestión de gobierno, en donde también hubo sufrimiento por parte de trabajadores de Radio Nacional, de TELAM, especialmente con la posibilidad de cierre de la corresponsalía aquí en la capital provincial. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué lectura hacen? Rápidamente, el panorama, sinceramente, es desolador. De hecho, como vos bien mencionabas, ya empezaron las primeras asambleas, hoy tuvimos un plenario de secretarios generales, de secretarios generales, de todos los sindicatos de base del país que formamos parte de la JAPEN, como para ir viendo también cómo está la situación en cada una de las repetidoras de Radio Nacional y de la agencia TELAM a lo largo y ancho del país. Es una situación bastante compleja, sobre todo lo que tiene que ver con el desconocimiento de lo que va a suceder y con la angustia que generan estas primeras declaraciones. Con la tristeza, ¿no?, de que ya son dichas una vez que el triunfo está consumado. Es decir, que están adelantando acciones de gobierno que ponen en una situación muy compleja a los compañeros y compañeras que están en estos momentos trabajando en los medios públicos. También recordaba lo que sucedió en 2018 en un intento de vaciamiento de la agencia TELAM. Así no era la intención de privatizar un medio, así era la intención manifiesta de vaciar la nuestra agencia, nuestra agencia pública con 70 años de historia y además con lo que generó, por supuesto, la lucha en la calle y después lo que se participó a partir de esa lucha con la justicia, ¿no?, con la incorporación de todos los compañeros. Entendemos que todavía falta, entendemos que hace falta más conocimiento también de lo que va a suceder, pero estamos en esta alerta gremial, sindical, conversando con cada uno de los compañeros. De hecho, mañana vamos a tener una asamblea en nuestra serie de radio nacional y lo vamos a hacer ampliar a los compañeros de la agencia TELAM, los mismos que fueron protagonistas de la lucha allá en 2018 y que ahora están en una situación parecida. queremos llevar, por supuesto, toda tranquilidad nos cuesta, es momento de acompañarlos, a los compañeros, qué es lo que estamos haciendo y esperar a ver cuáles son las novedades y finalmente cuáles son las decisiones. Por lo pronto estamos en la trinchera, ¿no? Claro, y me imagino que también hay un análisis respecto de lo que se va diciendo y lo que se va desdiciendo, ¿no? Porque algunos sectores propios dentro de la libertad de avanza dicen, no, hay que eliminarlo, privatizarlo. Después otros sectores de Juntos por el Cambio que ahora se van aliando, ¿no? con este sector de la libertad de avanza dicen, no, por ahí no hay que privatizarlo, pero sí hacer algún tipo de despido o de achicamiento de los medios públicos. Especialmente se habla del achicamiento fuerte en lo que representa la televisión pública, ¿no? Que es el sector de mayor financiamiento. Son los mismos que generaron el financiamiento de la agencia TELAM. Exactamente los mismos, los mismos nombres. Estamos, insisto, ¿no? En contacto con los compañeros de Buenos Aires que es donde más están centralizados los trabajadores de los medios públicos, pero el impacto inmediato es aquí con nosotros. En realidad nacional tenemos ocho compañeros que están en planta permanente y después tenemos un número similar de trabajadores que han ganado derechos en este último tiempo. Han pasado del contrato muy precario que no les generaba los beneficios que les correspondía a poder lograr un contrato que les otorgaba estabilidad y que, por supuesto, en la continuidad de la lucha para poder lograr la estabilidad permanente que era el objetivo que todavía tenemos no, así que, por supuesto, lo vamos a seguir teniendo. Independientemente de lo que suceda, más allá de que después el panorama sea otro, pero bueno, quiero decir que nuestra radio nacional tiene trabajo para familias, familias de nuestros compañeros, de nuestros amigos. Entonces, bueno, a partir de ahí es que tenemos que tratar de interpretar esa angustia que hoy tienen los compañeros, esa inseguridad y después a consecuencia de lo que puede llegar a suceder también actuar en consecuencia. Exactamente y destacar en este sentido independientemente del trabajo, yo soy trabajador de radio nacional precisamente y independientemente del lugar que hoy me toca ocupar, destacar la importancia de los medios públicos llegando a lugares que otros medios no llegan porque esa es la finalidad de democratizar la comunicación llegando a lugares en donde el mercado no llega porque no es redituable. Por ejemplo, en un pueblito de la región sur que exista una FM o una radio comercial y ahí llega precisamente el medio público a través de la televisión pública o a través de radio nacional con la información y democratizando la comunicación. Por eso un poco el lema que se ha nuevamente resurgido tiene que ver con esto de garantizar la democracia a través de la comunicación con los medios públicos que ese es un poco lo que ideológicamente se trata desde el sector de sindicales y de trabajadores de hacer entender a la comunidad que no tiene que ver con el derroche o el tener radios porque sí cumple una función central. Descartando también la idea de la propaganda de utilizar los medios públicos de la propaganda los elementos que he hecho son los que América lo que más trata de utilizar justamente para sostener esto los medios públicos tienen otra finalidad una finalidad si quiere trascendental y que además genera igualdad de derechos y bueno por supuesto que el mercado nunca va a llegar a esos lugares tan recónditos del país en nuestra provincia tan lejanos ¿no? para el mercado justamente y que están allí los medios públicos las emisoras las AM con ese poder de llegada que tiene aquellos lugares tan complejos tan difíciles tan inaccesibles a veces para igualar derechos bueno nosotros vamos a ideológicamente ese argumento lo vamos a seguir sosteniendo creemos en eso creemos en los medios públicos como medios democratizadores y descartar esta cuestión de la propaganda política porque además y esto hay que decirlo nosotros no le hicimos frente tanto al macrismo en el tiempo en que nos tocó hacerlo cuando también pretendían achicar nuestra valia nacional aquí en Viedla no hubo respinos pero sí varios compañeros han optado por la desvinculación lo hicimos cuando se pretendió vaciar la agencia TELAN y después cuando cambió el gobierno también hicimos lo que teníamos que hacer para defender los derechos es decir a eso que no nos importa el color político que está regalando el país entendemos que los medios públicos deben existir y luchamos porque los compañeros que están trabajando tengan más derechos como Alberto Fernández el Mauricio Bacchi y también antes lo hicimos entonces bueno en esa lógica vamos a seguir ahora porque entendemos que los medios públicos deben existir y garantizar la fuente de la verdad que con derechos también se ganaron los compañeros así es me consta esto que estás diciendo respecto de las medidas de fuerza incluso luchas con paros dentro de por lo menos la radio pública incluso dentro de la televisión pública también con paros de trabajadores operadores y trabajadores periodistas que bueno hacían estas medidas de fuerza reclamando precisamente por mayores derechos sin importar en ese entonces que el presidente era Alberto Fernández digamos sin ver el color político de quien estaba en la conducción de la empresa estatal sino viendo la necesidad de los trabajadores y trabajadoras así que le agradecemos por la comunicación y vamos a seguir de cerca por supuesto este tema Silvano muchas gracias vamos a estar entonces después de la asamblea informando los alcances de lo que hemos discutido Américo gracias a vos un abrazo un abrazo Silvano Rosso secretario gremial del sindicato de trabajadores de prensa de Vietnam el Citra Premry dando detalles respecto de lo que ocurre a esta hora en diferentes medios públicos que están distribuidos a lo largo y a lo ancho del país especialmente radios nacionales hay 49 emisoras distribuidas a lo largo y a lo ancho del país llegando la cobertura nacional más importante que tiene cualquier medio no hay un medio privado que tenga esta cobertura como la que tiene radio nacional con 49 emisoras en AM y en FM en diferentes puntos del país y como marcaba Silvano se habla siempre de que hay propaganda de los diferentes gobiernos se difunden precisamente acciones del gobierno pero cuando hay que hacer medidas de fuerza como las que hubo por ejemplo este mismo año en radio nacional o en la propia televisión pública se llevan a cabo porque lo que se defiende son los derechos de los trabajadores y las trabajadoras momento de hacer un corte en el encuentro informativo y en un ratito ya nos metemos en el tramo final del programa de hoy lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana en TV nos podemos ver 31.1 de la TDA de Viernes hola mi nombre es Manuel me gusta el asado el básquet el chocolate y me gusta mucho el fútbol esta es la segunda vez que salgo en TV la primera vez a mi hermano lo entrevistaban y yo me acompañaba acá en TV nos puedes ver acá en TV nos podemos ver bienvenidos a Cero de B viva el arte desde Viedma Río Negro en la Patagonia Argentina con la mesa tendida el vino sentido y el mío canto con Carrasco 74 y en TV Cero de B viva el arte desde Viedma Río Negro en la Patagonia Argentina esta noche 21 a 30 Cine en TV presenta cortometrajes por la diversidad cuatro relatos que visibilizan la vida organización y lucha de la comunidad LGBTIQ+. Un artista drag andina luchas cordobesas contra el travesticidio social un encuentro popular de género realizado por el movimiento campesino de Córdoba y los procesos que atraviesa un joven varón trans mientras duela a su madre son las historias que en clave documental y ficción conforman este ciclo esta noche 21 a 30 en TV nos podemos ver 31.1 TDA Viedma y Canal 12 de Supercanal Muy bien seguimos en el encuentro informativo y en este caso para compartir los datos que surgen del censo que se realizó en todo el país el año pasado en el 2022 allí vemos una placa en donde se detalla la población censada más de 45 millones de personas 45 millones 892 mil 285 de las cuales casi 24 mil son 24 millones son mujeres y poco más de 22 millones son varones esto es un dato interesante para tenerlo presente respecto de otro dato que vamos a dar en un ratito nada más se estima que la población a julio de 2022 es de más de 46 millones de personas en todo el país es una diferencia esta entre la población estimada y la población censada es decir aquellos que no se censaron y se estima que están viviendo en nuestro país se calcula que son más de 46 millones entonces los argentinos argentinas extranjeros también que viven en nuestro país tenemos otros datos como por ejemplo este que hace referencia a personas que viven en viviendas colectivas ahí vemos el detalle hay más de 100.107 personas en prisión el 40% de un total de 267.793 y vemos luego personas en hogares para adultos mayores 30,6% alrededor más de 81.000 personas personas que se encontraban en el momento del censo o están ahora en el establecimiento de hospitales bueno ahí el detalle respecto de lugares en donde hay concentración de personas ahí otro dato tiene que ver con la situación de calle este también es un dato interesante hay 5.705 personas en situación de calle la mayoría son varones 4.474.000 y 1.000 no y 1.000 bueno ahí tenemos otro dato esto está vinculado con el acceso a la salud 27 más de 27 millones casi 28 personas con obra social o prepaga incluyendo PAMI un millón y medio de personas con programas o planes estatales de salud y hay 16 millones más de 16 millones de personas que no tienen prepagas en obras sociales y que acuden al hospital público allí está un poco lo que ha ocurrido desde el 2001 hasta esta parte cómo creció desde el 2001 al 2010 el acceso a la obra social y cómo se mantuvo entre el 2010 y el 2022 el acceso de personas a obras sociales creció de una forma importante entre el 2001 y el 2010 y luego se mantuvo hasta el año pasado por lo menos población beneficiaria de jubilación o pensión del sistema nacional de jubilaciones y pensiones total país al año 2022 son casi 9 millones 8 millones 845 985 personas que perciben algún tipo de beneficio del sistema nacional de jubilaciones y pensiones y ahí el detalle respecto de quienes reciben solo jubilación o pensión y demás aquí la población en edad de jubilarse que percibe jubilación o pensión por sexo registrado al nacer dice ahí la información son millones y medio casi de personas en edad jubilatoria de ese total son 3 millones 700 mil casi mujeres y 2 millones varones porcentaje de población en edad jubilatoria que percibe jubilación o pensión total país y ahí la diferencia de cómo ha crecido la cantidad de personas en esta situación del 2001 al 2010 un crecimiento importante y de 2010 hasta el 2022 se mantuvo ese número más o menos estable en torno a la cantidad de personas de edad jubilatoria y aquí vemos el índice de feminidad de la población de 65 años y más esto es lo que decía recién respecto de la diferencia entre más mujeres que varones esto tiene que ver con la sobrevida de las mujeres están teniendo mayor sobrevida que los varones el envejecimiento demográfico es el aumento ahí vemos ahí arranca nuevamente este trabajo que ha preparado nuestra compañera Camila Camila Rosbaco con algunos datos que ha dejado el censo que se realizó precisamente el año pasado y que también arroja entre otros aspectos que en Río Negro hay 750.768 habitantes 94% con conexión de agua potable 65% con cloacas 65% con vivienda propia y un 20.3% que alquila esos son los resultados a nivel provincial Río Negro en más de 750.000 personas algunos datos que queríamos compartir respecto de lo que fue el censo realizado el año pasado en todo el país muy bien vamos a volver ahora a Viedma para hablar de una propuesta de la Universidad Nacional de Río Negro a través de la carrera de comunicación y en este caso con algunos proyectos de extensión que están vinculados con las producciones artísticas va a haber una jornada que se va a desarrollar entre mañana y el día viernes en el campus de la universidad en donde se va a trabajar precisamente estos vínculos entre los proyectos de extensión vinculados con los procesos artísticos que se dan a lo largo y al ancho de la provincia y el compartir experiencias se llama la actividad con la cual se va a desarrollar hacernos un lugar conversamos con Ariel Barbieri es el titular de la carrera de comunicación y nos da detalles de cuál es precisamente esta propuesta que se viene porque es inédito y porque es nuevo porque es abrir un poco lo que hacemos en la universidad en el vínculo arte y territorio básicamente es un es un proyecto que lo que intenta es poner en diálogo digamos proyectos de investigación y creación artística es importante aclararlo porque dentro de la universidad hay proyectos de desarrollo de investigaciones básicas investigaciones aplicadas esto podría ser una investigación aplicada pero lo que se pone en juego es la producción de obras la producción de obras artísticas como modos de producción de saber digamos no el arte como un medio de expresión solo en ese sentido tres proyectos que vienen trabajando en tres lugares de la provincia en Bariloche en Cipolletti y en Viedma se van a encontrar por primera vez dos días el día viernes 24 y el sábado 25 para poner en común modos de trabajar de hacer arte en el territorio y para pensar conjuntamente obras que permitan pensar la provincia de Río Negro y que proyecten en este caso además va a haber una reunión con el director de la Bienal de Arte de Río Negro que es Juan Montelpare el día viernes a la tardecita para poder proyectar una participación de los tres proyectos en forma conjunta en esa Bienal que está proyectada para marzo de 2024 digamos que es la segunda Bienal Internacional de Arte de Río Negro que más o menos será para esa fecha vamos a trabajar el viernes a la mañana el sábado a la tarde el viernes a la tarde pero va a haber algunas actividades dentro de todo el encuentro que están abiertas a la comunidad una de las actividades es el día viernes a las 11 y 30 de la mañana en el campus de la Universidad Nacional de Río Negro que es la presentación del libro Estallar al Borde tiene que ver con prácticas estéticas en el territorio que es un libro que compilaron Gustavo Cabrera y María José Melendo de la Universidad Rionero del Valle editado por la editorial de la universidad otra de las actividades es el día viernes a la noche cine debate en la casa de al lado coordinado por gente de Bariloche va a ser a las 10 de la noche con entrada abierta ahí en el centro en la calle Alsina en la casa de al lado en Patagones y el día sábado a la mañana a las 10 de la mañana vamos a estar en la manzana histórica en el patio de la escuela salesiana haciendo unas pegatinas en algún lugar con la idea de abrir una charla con la comunidad mientras llevamos adelante el proceso para contarles un poco qué hacemos y para ver qué piensan también de estas formas de producir arte de producir operaciones y prácticas estéticas en el territorio este imaginario que propuso Richter en Bariloche en el Valle se trabaja con archivos y en Viedma trabajamos con no monumentos por eso el proyecto se llama Hacernos un lugar Islas no monumentos y archivos muy bien hecha la propuesta de parte de la Universidad Nacional de Río Negro en este caso desde la carrera de comunicación vamos a despedirnos llegamos al final del encuentro informativo de hoy pero antes compartimos los datos del tiempo a esta hora y también el pronóstico previsto para mañana jueves 20 grados 4 décimas la actual temperatura en la comarca en Viedma Patagones 23% en la humedad viento del sudoeste a 7 kilómetros por hora el cielo estrelladísimo despejado ahí vemos no hay luna hoy jueves una máxima de miren miren no hay luna jueves 22 grados la máxima 11 la mínima cielo totalmente despejado el sol radiante viento del sector sur de 23 a 31 kilómetros por hora ya no va a haber viento dicen los que saben de meteorología no va a haber viento por lo menos hasta el fin de semana vamos a ver que nos depara el futuro en principio mañana una máxima de 22 una mínima de 11 grados sol radiante en la comarca nos vamos nos vamos a reencontrar mañana a partir de las 20 antes ustedes pueden conectarse con la radio con la radio comunitaria a través de la 103.9 de las 7 de la mañana están nuestros compañeros haciendo el cómo viene la mano hasta las 10 comienza el encuentro con Amigues a las 7 de la tarde están Flor y Cristian haciendo por la otra ventana y nosotros estamos aquí a partir de las 20 en el 31.1 de la televisión digital abierta en el canal 12 del cable local y también nos pueden seguir en las redes nos encuentran como en TV Viedma en el Facebook nos vamos nos reencontramos mañana que tengan un excelente cierre de día miércoles y nos vemos chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!